Tanta soledad Puertas cerradas, tanto olor que humilla Pero en tu pielcita delata Esa musiquita Esa musiquita del pueblo Esa musiquita Una estralita que suena a la Una estralita Cómo te acompaña este mes Cómo te acaricia Cómo te envuelve la vida Esa musiquita Gira con su sombra Bailando Esa musiquita Vuela esta estrelacita su palma Vuela esta estrelacita Desde que recuerdo la salva Mágica y sencilla Llena de temblores dulzones Esa musiquita Mágica y sencilla Mágica y sencilla Tanta soledad Cómo te envuelve la vida Esa musiquita ¿Cuántos interés tendrá sin la generosidad? Doña Soledad con los que puedan comprar el pañerino, nada más La cantina se ingresó de propiedad del patrón